Mecha, ven a ayudarme con esto, que no entiendo este iPad. Ellas son Marta y Mecha, las abuelas de las redes sociales. Escuchame, Mecha, ¿me escuchas? Sí, te oigo, tú eres la que está sordita, mi amor. Sí, sí, el iPad tuyo, ¿cómo se funciona? Yo no entiendo nada de esto, por favor. Mi iPad, el que me lo regalaron mis bisnietos. Tú le dejas así para arriba y se va para arriba y se va para abajo. ¿Ah, sí? Y se va para abajo. Ay, mira, qué bueno. De Clairo. Ay, sí. Sí. La nena de Derrama tu Gloria. Esta. ¿Y qué le pasó a esa mujer? Pero sí, estaba como un semblante más bonito. Segundo, ¿y qué le pasó en el pelo a esa muchacha? La cojera, Dios mío, le puse el aire. Ay, estará enferma ella. Yo creo que ella, yo escuché que había contado algo de un problema de post. Post, ¿qué es el post? El post de, el que, el cereal ese que se come. Ay, Mecha, me quedé trabada acá con la rodilla. Espérate, espérate, hija. Ay, tú dame. Ay, comadre. Ay, comadre. Ay, me va a romper la sangre. Cortosis, toriosis, hormosis, todo conosis tengo. Mira este, este muchacho con pelo de oveja que está cantando así como con la, con la hija. Real, Real, Redimi y el número dos. Y el Redimi y el número dos. Ah, si él hace unos movimientos raros. Vamos a ver si. Ese muchacho, yo me acuerdo cuando él empezó cantando que no cantaba basura. ¿Qué canta ahora? Porque ahora está cantando la música esa que oyen los muchachos de la calle, el trap ese. Y ahora dice que está de que trapstornado. Sí, eso de trapstornado me, me puso un poco mal a mí. Y hasta el día de hoy nos agorrechamos. Yo te digo una cosa, si tú le buscas debajo del pantalón en donde están las rodillas, no hay ningún moretón. Porque ese muchacho no ora. No, las tiene en las rodillas intactas. Hay que orar por él. Yo le haría, ¿sabes qué? Le haría una cura de empacho. ¿Sabes lo que es eso la cura? Y yo le tiraría un poco acá en el cuello. Yo le haría unos masajes para que se relaje porque siempre está así. Mira esa canción nueva. Hay esos filtros que ponen ahora con nariz de perro y cosas. ¿Verdad que sí? No entiendo nada. ¡Ay, míralo los dos juntos! ¡Ay, eso parece los pimpinelas! No, 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 eso sí. Yo no entiendo la cara de ese muchacho. Parece como que se quedó duro así, como estatua. Martita, te digo que la santidad se ha perdido, Martita. Martita, ay, señor Jesús. Hay que hacer algo. ¿Tú necesitas un pañito? Déjame, déjame, déjame buscarte un pañito. Sí, traigo un pañito que el teme no me ca... ¡Ay, la cadera! ¡La cadera, Mecha! ¡Cuidado! ¡Estas piezas ya no las hacen! Ellas son Marta y Mecha, las abuelas de las redes sociales. ¡Ese no las hacen! Gracias por ver el video